Hola chicos, bienvenidos un día más a mi canal Como habréis visto en el título de hoy, hoy os vuelvo a traer a mi madre al canal de YouTube porque os gustó mucho el vídeo que subí con ella, entonces he dicho, pues ¿por qué no? Entonces os traigo un vídeo más divertido que creo que os va a gustar mucho más Así que, aquí está de vuelta Vamos, ven ¡Hala! ¡Hola! A ver, no sé qué me tiene preparada hoy A ver, casi, cuéntame Bueno, sé algo Bueno, como ya lo habréis visto en el título, hoy vamos a estar probándome diferentes outfits pero los va a estar eligiendo ella Y bueno, antes de nada, antes de empezar, deciros que, bueno, mi madre nunca ha sido muy partidaria de mis outfits De algunos sí, pero otras cosas dice que estoy un poco zumbada por ponérmelo Parece un chico Entonces, claro, obviamente mi ropa me gusta, claro está Pero hay cosas que me gustan más que otras y otras cosas que, bueno, no me pondría No, y que no se pone, tiene cosas en el armario que no se pone Que se ha olvidado que las tiene Entonces, ¿de qué se trata el vídeo? Mi madre va a elegir tres looks diferentes para tres situaciones diferentes Entonces, yo me voy a poner el antifaz Me voy a quedar aquí Y ella, pues, va a ir a los dos armarios que tengo Que sabéis que hay uno aquí detrás dentro de mi cuarto Eso Y va a ir eligiendo la ropa Y yo me la tendré que probar con el antifaz puesto A ver si me la pongo bien, si no me ayuda Y reaccionaré con vosotros a ver si acierta o no Que yo creo que no Pero bueno Yo creo que sí Ya veréis Ya veréis qué looks Va a estar genial Vale, bueno Empezamos con el primer look A ver, ¿qué te voy a hacer? Que es, yo creo que uno de los más potentes Que te voy a hacer Ostras Ostras Y va a ser un look que me pondrías para irme a una discoteca con mis amigas Es el típico look que... Vale, pero voy a tardar un poco porque tengo que mirar los dos armarios Bueno, que es más arreglado y yo no suelo ir... Bueno, no voy a decir nada porque me voy a dar piso Bueno, un look para ir a una discoteca Sí Ya está Vale, póntelo Vamos a ello ¿Qué? Te ayudo No, ya está Adiós ¿Me voy? Venga Espera Es que no puedo ver nada aquí No ves nada, ¿no? No Me voy a la otra Me voy al otro armario Listo Para los zapatos Espera Voy a ver qué zapatos tenemos aquí Voy a poner los más feos Es que la conozco Ayuda Lo enseño Lo pongo en la cama No, pero dámelo Ostras ¿Qué coño has cogido, loco? Ostras, ya se lo ha cogido Vale, ¿qué hago? La blazer ¿Sabes lo que es? Coño, sí Ay, ya, creo que ya se lo ha cogido Bueno, vale, me voy a cambiar No, te falta esto Para debajo Venga Me voy a cambiar Tío, es que ya se lo que es esto ¿Ya? Está guapísima, ¿eh? O sea, en mi vida iría mirando esta parte Es que no he encontrado las botas ¿Tú crees que yo salgo así a una disco? Ideal Quítate el blazer para que lo vean bien Venga No, pero quítatelo Que me da vergüenza este outfit Por favor, quítatelo Eso, fenomenal Venga, guay ¿Os gusta? ¿A que sí? Venga, decir que sí Y así guay A ver, obviamente es mi ropa Y me gusta este top Porque me lo compré yo Me encanta este top Y no se lo pone nunca A ver, no me disgusta tanto este outfit Ah, menos mal Pero no creo que me lo pondría Así que pasamos al serie Y bueno, tras este outfit De salir a una discoteca Que además esto no sé si Bueno, da igual Es porque es transparente Y ya está Pasamos al segundo outfit Vamos Que es un outfit Para ir a algún plan de verano ¿Sabes? Rollo playa Vale Pero para ir a la playa O en verano Da igual No, para ir a la playa En plan Outfit playero guay ¿Sabes? ¿Con bikini también? No sé, lo que quieras Venga Voy, eh Esto va a ser más complicado, eh Porque para él Pero este tiene que ser cool En plan rollo un beach club ¿Sabes? Es posible Que me mate Pero Lo elijo yo Así que nada Espera Lo enseña a la cámara primero Todo a mí Zapatos Top 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 Espera, espera ¿Qué coño es esto? El pantalón Para ir a una playa, ¿no? Estoy hablando con el público Mami, esto es para ir a una playa Sí, es para ir a una playa ¿Y por qué me das un pantalón? Porque es para ir a una playa cool Sí ¿Y tú te crees que yo voy así con un zapato cerrado a una playa? Bueno, eso lo podemos cambiar A unas sandalias o unas chanclas Pero da igual Es por lo bueno Venga A probártelo Joder, ya sé que es este top ¿Ya? Vale, ya No lo sabes Un pantalón largo Y eh, eh Bueno, quería sandalias o chanclas, eh Pero no las he encontrado Así que Bueno, te queda Oye, esto un poco así, eh Un poco de vidilla Guay Oye, no te quedes así como un espantapájaros Muévete un poco Bueno, estás ideal Pero guapísima Estás ideal Mami, esto no es Es cero mi estilo Bueno, vale Y así no se va a un beach club O sea No se puede ir a un beach club Yo entro así a un beach club Y me dicen Para tu casa ¿Qué va? Yo voy así a un beach club Y me dicen Tienes 12 años Vete a tu cuarto No, no es verdad Sí Vete a tu cuarto O sea Esto Para ir a un beach club Bueno, me encanta No Bueno Después de ese desastre Después de ese desastre Vamos a pasar al tercer outfit Venga Que lo acabo de cambiar un poco en mi cabeza Entonces Ostras, qué miedo Tercer outfit Me tienes que vestir De algo que tú consideres Que es guay Que me va a gustar O sea Esto me gusta este reto Un outfit molón Vale, de los tuyos Guay No, de los míos guay Bueno, de uno que te guste a ti No, tampoco vayas a lo que me guste Porque sabes perfectamente Lo que me pondría Ya, bueno Pero algo que tú creas Pero que a mí también me gusta No, que tú creas que es guay Vale, Karen ¿Vale? Karen Venga Esto lo voy a hacer bien Así que igual voy a tardar un poco No, no me Seguro A ver Uff, qué lío, qué lío, qué lío Qué lío que hago Esto, esto y esto Sí, creo que sí Estaba indecisa Y este es uno Vale Este top Qué cojón Esto debajo Y estos pantalones ¿Qué es esto? Espera Ah, ya sé qué es Ya sé qué es ¿Y qué? Eso te va a gustar ¿Esto? Y esos pantalones Y este top por encima ¿Estos pantalones? Sí ¿Qué es esto? Ah, ya lo verás Sí, esos pantalones Vale Dos ¿Dónde estás? Aquí Uno Ya ¿Qué? ¿Qué? ¿Te gusta? Vale, este me gusta más Este me mola más He acertado Sabía que la iba a gustar Pero te gusta mucho ¿A que te queda genial? Mola Yo creo que la voy a tener que elegir Los trajes Siempre Siempre Pero mola este Ah, que sí Oye, no sabía que le iba a gustar tanto Qué bien Sí Está genial No, este me gusta Vale Yo creo que sí que me pondría algo así Pero a lo mejor este top debajo no me lo pondría Me pondría uno negro o black Bueno, había pensado en uno negro Pero ya te había dado el otro negro Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy Estos han sido los tres outfits Yo diría que solo me ha gustado este en general El primero no me ha disgustado El primero te ha gustado Pero es que el segundo he fotado Así que lo sabía Pero bueno, se lo tenía que hacer Así que nada chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado mucho No os olvidéis de darle a like Y de suscribiros Y nos vemos en el próximo vídeo Genial Adiós